Recordemos que el presupuesto de 2017 ya lo tenemos en nuestro poder desde el diciembre de 2016. Nosotros cuando lo estuvimos estudiando, le dijimos las modificaciones que no nos parecían que tenían que ir en el presupuesto, el cual el intendente con el grupo de contadores del municipio se lo llevaron, nos lo mandaron corregido y para sorpresa nosotros habían puesto 40 plantas permanentes. Entonces de ese momento los gremios se acercaron acá al Consejo Deliberante para explicarnos que ese no era el número, que el número eran 55 y bueno, nosotros hablamos con el intendente, personalmente le dije que el número era 55 plantas permanentes. Me llamaron, tuvimos una reunión en la cual ellos necesitaban sí o sí que se le apruebe el presupuesto, porque Jujuy lo estaban, provincia estaba apurando con el presupuesto. Y hoy nos mandaron, ayer nos mandaron el presupuesto directamente sin la planta permanente. Así que la verdad que es algo que no entendemos, digamos, cómo fue este intendente con esta 55 familia de Monterrico, ¿no? Así que los gremios ahora se fueron creo que para la municipalidad para que lo atiendan el intendente. Recorremos que ya eran 3, 4 días sin que sabemos dónde está el intendente de Monterrico y yo creo que tiene que hacerse cargo las cosas, ¿no? Fue elegido para las cosas buenas y para las cosas malas que le puedan pasar acá en la municipalidad y tiene que atender a los gremios y darle su explicación, el por qué sacó la planta permanente del presupuesto.